Continuamos con más de Acción 10. Si usted desea preparar el tradicional almíbar este año, le saldrá mucho más caro por un incremento en las frutas de temporada. La buena noticia es que otros alimentos básicos, como el queso, bajó cuatro córdobas por libre en los mercados capitalinos. Mario Medrano nos amplía. Muchas familias pobres no podrán saborear esta Semana Santa el tradicional almíbar. Frutas como el jocote, el mango y la grosea, básicos en este exquisito postre, brillan por su ausencia en los mercados de la capital y cuando se encuentran son carísimos. Aproximadamente para hacer un almíbar ahorita serían sus 500, porque ahorita el dulce se cotiza a 60, 50, tenemos la grosea a 20, a 10, la bolsa del mango a 50, a la docena, tenemos el tamarindo a 10, la papaya hasta 25, la papaya verde la más barata, se cotiza hasta en 40. Son precios que ahorita difícil de acceder, porque tenemos el coco, es lo poco que está barato, ahorita se cotiza a 10 córdobas el coco hasta en 20. ¿Esto es como la siguiente cara? Bastante cara. Bastante cara, sí. ¿Particularmente qué está más caro? El mango. El mango. Me dicen mil, los jocotes, 20 pesos la docena. La buena noticia es que el queso, de alto consumo en esa temporada, bajó cuatro córdobas por libre en los mercados. El queso seco ha tenido una baja de cuatro córdobas, en lo que es la semana pasada y la de hoy, a diferencia de cuatro córdobas, ¿no? Los precios están a 48, 45 y 44 por mayor. El queso que ha sido está a 44, 40 por mayor. Y la crema está a 20 la libra, 36 la especial, y el queso de crema está a 36. Entre noviembre y diciembre, el queso alcanzó los 60 córdobas por libra, aunque en las zonas productivas se cotizaba en 30 córdobas o menos. Con cámara de Larry Pérez Orozco les informó Mario Madrano.